Y así está despidiendo el año Vamos Uruguay Con un local repleto Amplio respaldo De nuestros militantes y adherentes Un síntoma más que claro De que el partido Colorado a través del esfuerzo de vamos Uruguay Está en pleno crecimiento Gente de todas las edades Muchos jóvenes Que afortunadamente Se están arrimando Para militar Junto a los veteranos del partido Y lograr que este crezca Y podamos llevar A la presidencia de la república Al doctor Pedro Bordaberri Que lo tenemos En estos momentos en batalla Un hombre joven Un hombre claro Un hombre coherente El presidente El presidente Que obviamente Nuestro querido país Necesita De mi parte Un saludo Para todos Desde la república oriental Del Uruguay Montevideo Su capital Un saludo Gracias.